gente qué tal bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy una sorpresa una nueva serie el canal que se llama roba tu ken en free for all o contra todos como como gusten decirle en esta serie voy a tratar de aventarme un camp strike 25 bajas sin parar sin morir y sacarme una que en partidas como ya les dije de contra todos que yo lo considero que es un poco más difícil porque pues aquí ya saben que te puede salir por la espalda por un lado por donde sea es el se trata de sobrevivir el más fuerte así que el más fuerte siempre tengo que ser yo bueno en qué va a consistir esto van a hacer diez capítulos cada miércoles lo voy a subir voy a grabar o voy a intentar grabarlo en tres en 13 digamos voy a jugar tres partidas y la que salga mejor o la donde me lo saque lo voy a hacer si me saco si me llegó a sacar la que supongamos en el capítulo número 9 va a haber capítulo número 10 y número 5 y así para que no para no serles spoiler pues de que ya se acabó la serie nada así que vamos así por todo y si no me la saco pues ni modo no así que vamos a ir con todo esta es la clase que voy a usar el día de hoy la honey badger por el silenciador vamos a ponerle la empuñadura y los cargadores ampliados para no quedarme en balas en caso de que se me acerque mucha gente y pues la ventaja especialista para que todas las muertes sean con bala no y tratar de sacarle el provecho más posible a las ventajas bueno vamos al gameplay gente vamos a jugar en creo que se llama sobering sobering no sé cómo fregados a ver ojalá me salga una partida decente y empezar esta serie con todo aquí me huele a muerto primera sangre ya a ver por aquí voy a tratar de solamente quedarme en una zona o por obvias razones a ver vámonos dos aquí viene otro maldición maldición escucho muchos pasos no me gusta escuchar muchos pasos a ver nada por aquí nada por aquí hay que ser muy muy cuidadoso porque aquí te mueres con un beso aquí hay gente está por abajo y acá está uno muy antojable me voy a jugar me la juego vámonos vámonos mira de esta manera quedarme atorado no fue por mí este vato a ver cuántos tengo cinco tengo que matar a todos sin que me maten así que dudo mucho que vaya a pasar eso ya no se murió le di como cinco balas y ahí me pegó un lagazo excelente excelente ya ni modo voy a jugar un poquito más relajado ya sin la tensión de que no me maten a ver aquí escucho gente abajo a ver acá hay otro es que se peló el vato a ver a ver vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos ahora se me laguea a ver aquí no hay nadie abajo podemos seguir tranquilamente nada por aquí nada por allá nada por aquí ya voy a salir por acá y me la juego y lástima Margarito se me fue esto venganza mi rey el mismo no hombre, men nada, ni modo acá se me bien, bien estuvo buena esa no me puedo quejar no siempre no siempre vas a ganar todos los los duelos vamos a agarrar una parvaca adiós adiós camarada otra por aquí voy a salir aquí y me la voy a jugar allá hay uno y me mató ahí no se podía hacer nada porque ya me había visto ay dios necesito ponerme las pilas ya porque voy a perder no, pues con esto con esto lagazo carnal con esto lagazo andamos muy mal ahí vamos ahí vamos me estoy recuperando a ver a ver a ver pensé que iba a ser más fácil sinceramente pero para nada está fácil a ver y si no me apuro hasta voy a perder la partida corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mala suerte, carna! ¡Saliste enfrente de mí! ¡Me voy a dar un rol aquí por este pedazo! ¡No, no, no! ¡Lagoazo! ¡Modificación de especialistas! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! A ver, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Voy ganando, voy ganando! ¡Pero no por mucho! ¡A ver, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Tengo racha de 15 16 17, bueno Fue todo lo que se pudo hacer, gente Discúlpeme, pero pues Así empezamos con todo Vamos por esas 25 bajas en el Road to Chem Muchas gracias por mirar Están sintonizados para más ¡Chau! ¡Chau!